Invito a todas las mujeres para que participemos activamente hoy 4 de septiembre a partir de las 5 y 30 de la tarde en el plantón que se llevará a cabo en el Parque Camilo Torres, un plantón que se ha denominado La Noche de Fuego Púrpura organizado por el movimiento de mujeres de Barranca Bermeja y la región del Magdalena Medio. Ah mujer, pero si tienes una prenda de color púrpura, llévala. También es importante recordarte de todas las medidas de bioseguridad y de autocuidado. Contamos con tu presencia. Allá nos vemos.